Hoy quiero hablarles de un tema muy especial y es una palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes en este día y creo que se basa en una frase que generalmente nosotros decimos cuando entramos en situaciones que parece que se salen de nuestras manos y eso creo que nos pasa todo el tiempo en nuestra familia con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la vida cuando algo parece que se sale de nuestro control no falta el buen consejo de alguien que nos dice tranquilo deje todo en las manos de Dios y eso es esperanzador pero a la vez es difícil ¿por qué razón? porque cuanto más perfeccionista sea usted más controlador sea usted más le costará dejar las cosas en las manos de Dios permítame explicárselo no es que no creamos en Dios claro que creemos en Dios no es que no sepamos que Él es poderoso claro que sabemos que Dios es poderoso el problema es que nosotros somos muy acelerados y creemos que Dios trabaja en nuestro tiempo y peor aún creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos que Él haga así que hoy en honor a esa frase pero también en honor a la bendita palabra del Señor compartiré una palabra que hemos titulado ahí va a aparecer en la pantalla deja todo en las manos de Dios quiero que lo repita fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3 mire al que tiene al lado a los ojos ahí donde le salen las lagañas y láncele esta palabra dígale deja todo en las manos de Dios ahora aquí viene la respuesta porque lo que le voy a mostrar es qué dice la Biblia de las manos de Dios cómo trabaja Dios cuando Él decide meter su mano y Él dice ok lo vas a dejar en mis manos pues te voy a mostrar cómo opero cuando algo está en mis manos y dice la palabra en éxodo capítulo 3 versículo 19 y 20 leeré como lo acostumbro en la nueva traducción viviente lo siguiente pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos de que sea forzado por una mano poderosa así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos entonces al fin el faraón los dejará ir amén y amén estamos ante un momento especial el pueblo de Dios llevaba años o mejor siglos siendo oprimido por los egipcios pero llegó el día en el que Dios decidió intervenir llegó el día en el que Dios decidió meter su mano a nosotros nos decían en Colombia cuando estábamos chiquiticos una frase y es no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista alguna vez lo escuchó y eso también era una frase esperanzadora nos decían de que todos los momentos difíciles tenían un límite y aunque no viéramos una salida tarde o temprano la maldad llega a un final pero quiero decirte esto porque es algo que la palabra de Dios me muestra el pueblo tuvo una fecha de inicio para esa tormenta pero también tuvo una fecha de finalización de ese desierto y hoy te lo quiero decir a ti tú que estás pasando por momentos de dificultad tú que estás pasando por momentos de adversidad así como esa prueba tuvo una fecha en la que empezó en el nombre de Jesús también hay una fecha para que termine yo no sé si alguien me está entendiendo pero quiero que levante la mano derecha y grite un fuerte amén en el nombre de Jesús el asunto es que esa finalización humanamente era imposible y algunos están sentados igual dicen Señor yo creo esa palabra y cuando le dicen a ver y cómo se va a resolver su problema sabrá Jehová Pastor no sé cómo pero ahí, ahí es donde la mano del Señor aparece por eso le dijo a Moisés con mano poderosa los voy a sacar de ahí ahora la Biblia nos muestra cómo Dios trabaja y es lo primero en lo que quiero basarme en este instante y quiero que los que están tomando nota escriban por favor lo siguiente primer punto de la mano poderosa de Dios cómo interviene Él, cómo aparece Él, lo primero que te quiero mostrar es que cuando debemos dejar todo en las manos de Dios en primera instancia póngamelo ahí porque Él te cuida, diga conmigo Dios me cuida otra vez diga Dios me cuida, más fuerte repítalo conmigo diga Dios me cuida la palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 9 versículo 2 al 4 estamos ante el momento en el que Moisés tiene que enfrentarse con el faraón estamos ante el momento en el que Moisés evidentemente a los ojos del hombre está en un desbalance estamos en el momento en el que evidentemente Moisés tiene desventaja faraón es un hombre sanguinario, faraón es un hombre soberbio pero también es un hombre poderoso y ahí está Moisés frente a él diciéndole solamente con su vara, su hermano y otra vara diciéndole lo que va a pasar y faraón se llena de soberbia y lo amenaza diciéndole lo que él cree que va a pasar y quiero que escuche lo que te voy a decir en este momento porque los momentos en los que más vas a ver el cuidado de Dios es necesario entender que son temporadas que están anticipadas por gente que se va a levantar a amenazarte por gente que se va a levantar a intimidarte, por gente que se va a levantar a amenazar lo que Dios te ha dado y a decir yo puedo destruirte, yo puedo sacarte, yo puedo hacerte el cajón, yo puedo quitarte lo que tú tienes pero yo quiero que nunca olvides lo que la palabra hoy te está diciendo Dios sabe cuidar a sus hijos dije Dios sabe cuidar a sus hijos, Dios sabe proteger a aquellos que confían en Él el problema es que cuando dejas tu defensa en las manos de Dios tendrás que estar listo porque hay una temporada en la que parece que tu enemigo es más fuerte que tú así no diga amen, así es hay una temporada donde parece que tu adversario tiene ventaja y es lo que le pasaba al pueblo la Biblia dice que Faraón se encerraba y se encerraba y no les daba la oportunidad de salir y cuando por fin decía que sí, volvía a decir que no era como si les colocaran las cosas más difíciles de lo normal pero dice la palabra lo siguiente versículo 2 del capítulo 9 si continúas reteniendo y te niegas a dejar salir al pueblo la mano del Señor herirá a todos tus animales caballos, burros, camellos, ganado, ovejas, cabras con una plaga mortal sin embargo el Señor nuevamente hará distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios y no morirá ni un solo animal de Israel sabe que le estaba diciendo Dios a Faraón a través de Moisés tú te levantaste en contra de nosotros pero te vas a dar cuenta como la mano de Dios va a ser una distinción y así como tú nos estás haciendo mal Dios nos va a proteger en medio de ese daño Dios va a cuidar de nosotros en medio de ese ataque míreme a los ojos y escuche hace un tiempo yo vivía en un apartamento con mi esposa, con mis hijos fue un apartamento que creo yo encontramos de manera milagrosa era un lugar que nos gustaba muchísimo estábamos felices, un apartamento grandote era el último piso de un edificio y pregúnteme cómo vivíamos ahí, pregúnteme no con más chisme pregúnteme felices hasta yo dije Señor dame la provisión para comprarme este apartamento estábamos contentos y resulta que yo tenía que hacer un viaje para ir a predicar a Europa llegué, prediqué y cuando venía de regreso estaba en el aeropuerto y me llega un mensaje y un video de mi esposa y el video me dice que la niña está llorando Anita mi hija menor está llorando porque la vecina del piso de abajo está gritando, insultando a mi familia y amenazando con que nos va a llevar a bienestar familiar bienestar familiar es esa empresa del país que protege a los niños y yo dije pero por qué escúcheme a la señora se le despertó un odio por nosotros que nadie lo explica ¿sabe por qué? porque más tierna que mi esposa y yo no hay nadie en esta vida parecemos dos peluches miren nosotros no tenemos problemas con nadie en la vida con nadie Dios nos ha bendecido, nos ha dado de su gracia nos ha dado de su favor tenemos buenas relaciones en nuestro trabajo con nuestros compañeros, con nuestros amigos porque yo codifique en la vida que usted no necesita ser pelión para hacer las cosas así que yo nunca he tenido problemas con nadie pero esta señora sin ninguna explicación se levantó no a pelear a odiarnos y en ese momento cuando yo estaba sentí la impotencia y dije pero qué es esto señor por qué viene este ataque y escuche bien porque era un momento en donde estaba desarrollando lo que Dios me mandó a hacer haciendo la tarea que Dios me dio pero no te extrañes que cuando tú obedezcas a Dios a la par se levanten enemigos en tu contra así no diga ven así es no te extrañes que cuanto más te ordenes más el diablo te ataque no te extrañes que cuanto más te alinees más el enemigo venga en tu contra esa es la razón por la cual la gente dice de que estoy buscando el señor pastor el diablo no me deja en paz pues claro no ve que cuando usted está bien con Dios usted es un arma en contra del enemigo no ve que cuando usted está en paz con Dios el enemigo se dice yo necesito sacarlo necesito desmotivarlo necesito desenfocarlo pero ahí es donde no te puedes olvidar que aunque tu enemigo te muestre los dientes si Jehová lo sopla lo desaparece porque él es más poderoso dígame amén por favor y yo también aplaudo ahorita pero ese día yo estaba bien mal porque yo dije esto es un problema el apartamento donde vivíamos era un apartamento que estaba alquilado y la señora esta que vivía abajo ella era propietaria de ese apartamento que es más fácil que se vaya un inquilino que está arrendando o una propietaria pues el inquilino pero pregúnteme si yo me quería ir yo no me quería ir porque dije además es injusto porque me voy a ir si la del problema es ella porque me voy a ir si la que está haciendo algo malo es ella y entonces empecé a orar y le dije Señor pelea por mí y pelea por mí y pelea por mis hijos y me dio rabia y empecé a pensar yo que hacía pero me acordé que yo soy cristiano y me di cuenta que no puedo hacer nada pero entonces esos ataques te generan una sensación y la sensación de impotencia y la impotencia es quiero atacar pero no puedo quiero defenderme pero no puedo y oré y oré y oré y me llegó la respuesta ¿quieren saber cuál fue la respuesta? la señora me demandó escúcheme oré y me llega una demanda yo le decía Señor ¿qué es esto? yo estoy orando es para que me quites este cañengo y empiezo a orar y se me agranda el problema me demandó ¿cuándo yo demandado por alguien? a mí nunca me ha demandado nadie yo me imaginaba la foto mía en el periódico de la del QY pastor cristiano evangélico demandado por una señora loca decía Padre esta señora va a acabar con mi reputación y yo no he hecho y lo peor de todo es que yo no había hecho nada malo y toda la demanda estaba infundada en mentiras y en mentiras porque escuche bien no se sorprenda de que los malos sepan pelear el malo sabe pelear porque está acostumbrado a hacer cosas malas el malo sabe mentir porque está acostumbrado a mentir y hay gente que cuando ve eso se siente impotente y dice ahora ¿qué voy a hacer? tú no necesitas tener herramientas para enfrentarte a tu enemigo tú necesitas doblar tus rodillas y dejar que Dios pelee por ti porque Dios sabe cómo poner a cada enemigo en su lugar dígame amén si me está entendiendo pastor entonces usted ¿qué hizo? pues me fui para la demanda yo tomé fotos pedí videos pedí testimonios hablé con toda la gente del edificio y le dije de forma autónoma y libre y espontánea usted podría regalarme un audio un texto un escrito donde usted diga cómo soy yo como papá como vecino como persona no quiero que diga lo que yo le estoy pidiendo diga lo que usted cree me llegaron todos los testimonios me dijeron claro que sí pedí en mi trabajo le pedí a la administradora le pedí a la contadora le pedí a todo el mundo casi le pido hasta el de la puerta que diga cómo era yo y me llené de testimonios le tomé fotos a todo lo que estaba pasando y llegué con un cartapazo de cosas así y cuando leí los testimonios todo el mundo decía él es casi un ángel no estoy exagerando pero yo llegué con todo llegué donde el juez el juez un señor así me mira y me dice ¿qué necesita? yo le dije yo vengo porque estoy demandado me dijo siéntese ya lo atiendo y me dejó esperando casi 20 minutos fueron los 20 minutos más agonizantes de mi vida lloraba y le decía señor por favor sácame en victoria pelea por mí y empiezo a hablar con él y el señor me dice aquí la señora vino a demandarlo por esto esto, esto, esto y esto ¿qué tiene para decir? yo empiezo a responder y escúcheme a mí me temblaba hasta el apellido porque yo nunca había vivido algo así y empiezo a hablarle saco los testimonios le digo mire lo que dice esta persona mire lo que dice mi jefe mire lo que hablan en mi trabajo yo me dedico a esto ¿usted qué hace? yo soy pastor y me dijo y le empiezo a mostrar todo y empiezo a hablar cuando termina todo ¿sabe qué pasó? el juez ahora es mi amigo y me dice yo no sé qué es lo que están diciendo usted pero claramente es una mentira no se preocupe señor no tiene problema y si quiere le ponemos una contrademanda a la señora él dije no, no haga eso señor tranquilo yo ya me paro en esto y si me vuelve a atacar le pongo la contrademanda me fui para mi apartamento feliz porque dije Dios ha peleado por mi lucha ya que no sabe pregúnteme qué pasó con la señora me volvió a atacar pero yo dije eso son puras mentiras y puro cuento Dios está conmigo y empecé a orar y yo dije de aquí no me saca nadie en el nombre de Jesús yo me quedo en este lugar porque este es el lugar que Dios me dio y el enemigo perdió la batalla y la señora atáqueme y atáqueme y atáqueme pero escuche bien cuando usted entiende que Dios lo cuida aun lo que usted no entiende lo va a ayudar para su bien hablé con una abogada y le dije necesito que me defienda de esta señora y la abogada me dijo pastor yo le ayudo con el caso y le dije cuánto me va a cobrar y hacía años escúcheme años de los años yo tenía pelo todavía ella a través de un hermano de la iglesia porque ella no es una abogada de la iglesia pero un hermano de la iglesia que trabaja con ella me dijo pastor usted podría atender en consejería a la hija de mi abogada yo le dije claro que si yo atendí a esa niña en una consejería de algo de su vida personal que ella estaba pasando y luego de esa consejería la doctora me llamó y me dijo pastor cuánto le debo por la cita le dije usted no me debe nada nosotros no cobramos por consejerías no cobramos por servir no cobramos por ayudar a la gente lo hacemos con todo el corazón Dios le bendiga ella me dijo pastor quedo altamente agradecida eso había sido hace años pero años ahora años después yo la llamo a ella para ver si me ayuda le digo cuánto me va a cobrar y me dice pastor usted se acuerda que hace años usted atendió a mi hija en un cuadro de presión que ella tenía y usted no me quiso cobrar y yo le dije y la verdad yo no me acordaba pero si y me dijo que hay pastor pues entonces yo tampoco le cobro a usted se lo voy a hacer gratis no se preocupe yo veía la victoria del señor pero antes de terminar me dijo solo déjeme darle un consejo pastor antes de atacar usted no ha pensado en irse usted no ha pensado en irse y yo le dije ¿por qué? porque cuando tú estás en medio de un problema tu alma reclama justicia y tu justicia es que se haga lo que tú crees que es correcto pero en medio de ese problema yo dije irme y me dijo pastor esa señora no le importó que el juez estuvo a favor de usted siguió atacándolo y atacándolo usted ahorita va a estar viajando va a estar por fuera su familia va a estar ahí usted está dispuesto a eso y entonces el problema que yo creí que cuando Dios me defendió me lo entregó en las manos para que yo peleara ahora Dios me estaba diciendo entréguemelo otra vez y entregárselo era soltar y decir me voy a ir y me fui y volé y me fui lejos y llegué a otro lugar y cuando nos establecimos en el lugar donde llegamos me di cuenta que Dios usó a esa señora para sacarnos de ese lugar a una tierra de bendición mírenme a los ojos y escuchen lo que le voy a decir Dios te cuida yo quiero que alguien levante la mano derecha y lo reciba conmigo diga Dios me cuida Dios tiene cuidado de ti nunca creas que tu enemigo será capaz de destruirte Dios es capaz de usar hasta los peores ataques en tu contra para llevarte una tierra de bendición yo sé que esto no es para todos pero es para alguien aquí Dios usará tu desierto para conectarte no con los planes que tu tienes sino con el plan y el propósito eterno de Dios que siempre es mejor de lo que nosotros podemos imaginar alguien digame un fuerte amén y alabe a Jesús con un aplauso en este momento diga conmigo Dios me cuida vamos fuerte diga Dios me cuida la mano fuerte de Dios obra dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6 versículo 1 y versículo 5 entonces el Señor le dijo a Moisés ahora verás lo que le haré a Faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte dejará salir al pueblo de hecho él mismo los echará de su tierra versículo 6 por lo tanto dile al pueblo yo el Señor yo quiero que alguien tome esta palabra en nombre de Jesús yo el Señor te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio en esos ataques que estás viendo así como es de grande el ataque más grande será la defensa de Jehová de los ejércitos alguien tome la palabra dígame un fuerte amén si la recibe en el nombre de Jesús deja todo en las manos de Dios primero porque porque él diga conmigo él me cuida fuerte diga él me cuida porque más tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios ahí está el segundo punto porque él te forma quiero que lo haga personal y diga Dios me forma otra vez diga Dios me forma que significa esto pastor escuche lo que dice la palabra de Dios éxodo capítulo 10 versículo 1 y 2 dice lo siguiente éxodo capítulo 10 versículo 1 y 2 entonces el señor le dijo a Moisés regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos otra vez quiero que escuche con atención regresa otra vez donde faraón quien está hablando quien está hablando muy bien y escuche la frase yo hice que él se pusiera terco otra vez necesito que abra su mente y su entendimiento Dios dice yo hice que él se pusiera terco está escuchando o sea no fue el diablo no fue el enemigo no fue faraón fue el mismo Dios yo sé que no dan ganas de decir amén pero así es yo hice que él y sus funcionarios se pusieran terco con el fin aquí está la razón de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos también lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de como puse en ridículo a los egipcios acerca de las señales que realicé en medio de ellos y para que ustedes sepan que yo soy el Señor amén y amén wow nos gusta mucho la idea cuando escuchamos de que la mano fuerte de Dios nos protege nos cuida y pelea por nosotros nos gusta quien no dice amén a eso quien en medio de una dificultad le dicen Dios va a pelear por usted no se siente agradecido claro que todos pero es que la Biblia no solamente dice que Dios pelea por nosotros también nos deja ver que Dios nos forma a nosotros como lo hace pastor escuche bien quiero que no pierda de foco dos cosas lo primero es que Faraón se puso terco por su soberbia pero también se puso terco por la mano de Dios o sea el mismo Dios se la puso más difícil a Moisés usted va a encontrar en la Biblia que ocho veces Faraón dice no los voy a dejar salir ocho veces la Biblia dice que Faraón se le endureció el corazón en todo este relato de las plagas de Egipto pero de las ocho seis veces la Biblia dice que fue Dios el que le endureció el corazón otra vez de ocho seis fueron dadas por el mismo Dios y uno dice ¿por qué Dios se la puso tan difícil a Moisés? la razón es esta los momentos de dificultad son las temporadas que Dios usa para formarnos los momentos de dificultad son las temporadas que Dios usa para hacer que salga en nosotros la mejor versión de nuestro carácter y que muera en nosotros las peores cosas que nos están haciendo daño los momentos de formación son los momentos en los cuales Dios te hace pasar por unas dificultades que tú dices yo no estoy entendiendo esto yo no estoy comprendiendo esto pero hoy te digo en el nombre de Jesús de ese proceso saldrás mejor de lo que entraste de ese proceso saldrás mejor de lo que empezaste porque mi Dios es capaz de hacer cosas grandes en cosas que nosotros no entendemos recuerde que cuando Moisés empezó ¿cuántos años tenía? éxodo lo dice la Biblia dice que cuando Moisés se lanzó a obedecer a Dios tenía 80 años 80 años cuando empezó a presentar sus demandas y también dice la palabra que su hermano Aarón tenía 83 le voy a dar la cita bíblica para que no la olvide y la guarde ahí en sus apuntes la palabra del Señor lo deja ver claramente esto está en éxodo capítulo 7 versículo 7 80 años tenía Moisés 83 años tenía Aarón cuando fueron y empezaron y esto me da otra verdad y es que nunca es tarde para la formación de Dios lo vuelvo a repetir nunca es tarde para la formación de Dios lo digo una vez más nunca eres demasiado viejo para que Dios te forme pastor pero es que han pasado los años esto es para los muchachos que están empezando esto es para las nuevas generaciones que vienen no mi hermano Dios tiene un plan con usted y cuando Dios lo vea usted está viendo a sus hijos a los hijos de sus hijos a sus generaciones dígale Señor no dejes de hacer tu obra en mi vida no dejes de trabajar en mi vida porque cada vez que Dios hace algo en ti no solamente te está cambiando a ti está bendiciendo a los que vienen detrás de ti en el nombre de Jesús dígame amén si lo está entendiendo Dios nos forma Él nos forma y como nos forma Él ya se lo decía a través de esas dificultades nos enseña a ser insistentes a través de las dificultades nos enseña a ser persistentes a través de las dificultades nos enseña a creer no en las cosas ni en la gente sino en Él a través de las dificultades a veces Dios nos quita unas plataformas en las que nosotros estábamos tan seguros para reemplazar la plataforma de nuestra seguridad por la plataforma de la fe para reemplazar esa base visible por un paso invisible sobre el mar escucha lo que te quiero decir en tus temporadas difíciles cuando dejas las cosas en las manos de Dios no solamente te quedes esperando a que Dios haga lo que tú no puedes también espera a que Dios haga cosas a través de ti que tú nunca imaginaste que Él iba a hacer porque Dios te está formando dele un codazo al que tiene a su lado diga le está escuchando lo que el Señor le está diciendo Dios te está formando pastor y donde aprende a uno a ser sabio en los momentos difíciles y donde aprende uno a ser prudente en los momentos difíciles y donde aprende uno a ahorrar en los momentos difíciles y donde aprende uno a administrar lo que se gana en los momentos difíciles alguien escúcheme aquí si me está entendiendo Dios va a usar tus momentos de adversidad no solamente para mostrarte su gloria sino también para darte clases de cómo vivir de manera correcta Dios te está formando pero déjeme terminar con lo tercero y último y es esto la mano de Dios no solamente nos cuida no solamente nos forma sino tercero y último Dios piensa en tus generaciones yo voy a volverlo a repetir dije porque Él piensa en tus generaciones yo quiero que alguien levante su mano al cielo por sus hijos por su hogar por los que nacieron y los que no han nacido todavía pero dicen pastor algún día yo estaba así pequeñito en la iglesia y yo escuchaba las palabras y escuchaba las promesas de Dios y a mí había yo escuchaba predicadores que decían levanta tus manos por tus hijos levanta tus manos por tu generación y yo en ese momento no era papá pero yo decía yo creo en el nombre de Jesús por los que todavía no han nacido y hoy Jerónimo y Anita son una realidad y cuando yo los veo yo les digo Señor desde antes de que ellos nacieran yo oraba por mis hijos desde antes de que mis ojos los conocieran yo oraba por mis hijos y hay gente aquí que de repente ve que sus generaciones como que se van torciendo como que se van desviando como que se van saliendo pero hoy te digo cuando dejan las cosas en las manos de Dios Dios no solamente está pensando en ti Dios también conoce el nombre de tus hijos Dios conoce el nombre de tus nietos por eso Él se presentó y dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac pero también el Dios de Jacob y de esos tres el mayor problema fue Jacob pero en el mayor problema Dios ejecutó la promesa alguien tiene que tomar la palabra y decirme amén si lo cree Dios piensa en tus generaciones volvamos a la Biblia mire la palabra escúchela con atención mire la palabra dice el versículo 10 capítulo 10 perdón versículo 1 al 2 entonces el Señor le dijo a Moisés regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas y vuelve a presentar tus demandas yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales y mis milagros en medio de ellos escuche primera razón en medio de ese problema voy a mostrar mis milagros y voy a mostrar mi poder primer propósito de Dios o sea cuanto más difícil es para usted más le gusta a Dios porque cuando Dios ejecute su poder usted no va a tener como decir no es que fue el banco es que fue un amigo es que fue una persona usted solamente podrá decir fue la mano poderosa de Dios y usted como lo resolvió fue la mano poderosa de Dios dígame el secreto no es que yo no sé ni puedo fue la mano poderosa de Dios y por eso hay gente que cuando escuche tu historia no va a entender como tú tenías una sentencia deberías estar preso no podrías tener tu libertad pero Dios te sacó en libertad la gente no va a entender como estaba destinado a estar divorciado pero Dios te devolvió tu hogar y te devolvió tu familia la gente no va a entender como tus hijos estaban en tanto desorden y ahora son predicadores de la palabra del Señor la gente no lo va a entender la gente no va a saber como estabas tan endeudado y de forma milagrosa Dios te enseñó a administrar pero también te dio la provisión para que salieras de esa crisis la gente no va a entender como esa masa que la habían encontrado en varios exámenes ahora después de volver a hacer examen la masa desapareció la gente tendrá que decir fue la mano poderosa de Jehová la que hizo el milagro dígame amén por favor pero no solamente no solamente Dios lo hace por eso también lo hace con otra razón y el versículo 2 lo dice también lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de como puse en ridículo a los egipcios acerca de las señales que realicé en medio de ellos y para que ustedes sepan que yo soy el Señor hay pruebas que estás pasando hoy victorias de Dios que vas a vivir que tú nunca podrás olvidar y no solamente no las tienes que recordar también se las tienes que contar a tus hijos hace un tiempo me senté con Jerónimo y con Anita y estaban ellos sentados ahí en la sala con nosotros y yo les dije nosotros amamos y servimos a Dios porque Jerónimo me dijo papá será que yo puedo faltar hoy a la iglesia y le dije hoy no vas a faltar a la iglesia hay días en donde voy a dejar por ejemplo un miércoles que te quedes hagas tus tareas te acuestes temprano pero hay otros días donde tú no vas a poder faltar donde tú tendrás que ir conmigo y él que está en plenos nueve años ya yo veo su proceso de cambio de mente antes quería entrar a jugar a los jueguitos en los restaurantes ahora dice no hay mucho niño chiquito ya lo veo y digo ya no es como antes antes le gustaban los carritos ahora me pide que le compre agendas lapiceros para dibujar para pintar y digo empezó a salir de la infancia para entrar a la preadolescencia está creciendo y me senté con ellos y les dije les voy a explicar porque nosotros siempre tenemos que estar con Dios porque todo lo que tenemos y les mostré le dije mire ese televisor mire esa sala mire esa casa mire ese carro mire lo están viendo si papá todo eso lo tenemos gracias al Señor y les conté les dije ustedes no saben donde empecé yo y les empecé a hablar de donde empecé yo donde vivía yo un pequeño apartamento chiquitito dos habitaciones en una mi papá y mi mamá en otra mi hermano mi hermana y yo dormíamos en un camarote nos acomodábamos los tres ahí teníamos que vivir pero luego llegué al momento en donde le conté a Jerónimo una de las crisis más duras que yo pasé en mi vida él tenía tres meses y se nos estaba muriendo en la casa por un virus en sitial respiratorio salimos corriendo con el niño mientras íbamos en el carro Jerónimo se desmayó estaba morado llegamos a la clínica cuando llegamos a la clínica en Banaco ahí en urgencias un vigilante me dice para dónde va yo con esta mano lo tomé y lo empujé y lo mandé por allá y me entré a la camilla de reanimación y allá atendieron a Jerónimo lo conectaron a máquinas le hicieron una reanimación y para gloria y honra del Señor después de una semana crítica Jerónimo Dios lo levantó y hoy está sano y mientras él me miraba hacia el aguado en los ojitos al parecer yo no le había contado esa historia recientemente y con los ojitos aguados me dijo y qué más me pasó papá y le dije la neumóloga me dijo a mí con rabia con mucha soberbia porque yo le dije que Dios podía sanar esa señora como que le dio rabia al parecer no creía en Dios y me dijo pues Dios sana pero su hijo va a ser un asmático toda la vida y no va a poder correr y no va a poder saltar y no va a poder agitarse porque es un asmático usted fue asmático en la infancia y su niño también tiene asma a raíz de este virus y yo la mire y le dije doctora en el nombre de Jesús yo cancelo ese diagnóstico ella más se enojó pero yo no estaba peleando contra ella yo tenía una promesa de Dios para mi vida y mirando a Jerónimo le dije y ves tú eres deportista practicas fútbol corres puedes jugar todo el día puedes correr puedes nadar y nunca le ha dado una crisis asmática sabes que es eso hijo que cuando te sentenciaron Dios a ti te sanó y ese niño lloraba y lloraba y me decía papi yo porque siento que amo tanto a Dios y le dije porque en el momento más difícil de mi vida yo vi la mano poderosa de Dios y nunca te olvides que si estás aquí es porque Dios fue bueno Anita empezó a llorar y me dijo y a mí que me pasó y le dijo usted nada mija Dios la ha guardado y la ha protegido también pero Dios ha sido bueno con esta familia cuando les cuentas a ellos las historias ellos van a conocer al Dios que te ayudó cuando les cuentas a ellos como Dios puso el pan sobre la mesa cuando no había esos hijos van a entender que tu encuentro con Dios no es una religión que tu encuentro con Dios no es una opcionalidad que tú estás con Dios porque lo amas y que Él es el Dios de tu familia porque Él siempre ha estado con nosotros escúchame esas pruebas que estás pasando algún día tus hijos y los hijos de tus hijos glorificarán a Dios también porque Él es bueno grite mi amén por favor en esta hermosa mañana cuando dejas las cosas en las manos de Dios tendrás que arriesgarte a estas tres circunstancias primero a que Él te cuide y te defienda y en esa temporada te lo dije parece que tu adversario toma ventaja pero no te preocupes Dios los deja que se vaya para que crean que van a ganar y después les voltea todo y les deja ver que no es lo que ellos digan la última palabra la tiene Jehová que pelea por sus hijos lo segundo que te enseñé es que cuando dejas las cosas en las manos de Dios Él te va a formar por lo tanto no va a hacer lo que tú quieres va a hacer lo que Él diseño que iba a hacer a través de ti y aun en esos problemas va a desarrollar cosas maravillosas en tu vida y en tu historia pero lo tercero y último que te enseñé es que cuando dejas las cosas en las manos de Dios todo lo que vivas y todo lo que pases no solamente te incluye a ti también incluye a tus generaciones Él tiene cuidado de todo y yo quiero terminar solamente leyéndole un versículo que impactó profundamente mi vida en medio de esa batalla de Jevitraiga contra Faraón dice la Biblia lo siguiente en el capítulo 9 de Éxodo versículo 15 al 16 a estas alturas bien podría haber extendido ya mi mano y haber tenido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra sin embargo te he perdonado la vida con un propósito y es el demostrar mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra dentro de todos los encuentros que Faraón tuvo con Moisés un día donde Moisés le dijo de parte de Dios usted está vivo porque Dios quiere mostrar su gloria pero si fuera por Dios usted hace rato estaría acabado porque él tiene el poder de hacerlo en otras palabras la mano de Dios tiene sus tiempos míreme Dios puede resolver su problema ya hoy ahora pero hay momentos donde él dice te voy a poner a esperar para mostrar mis maravillas para hacerte más paciente para hacerte más sabio para que dependas más de mí y para que tengas muchas historias para contarles a tus hijos y ellos sepan de que yo no soy el Dios de la iglesia el de la Biblia el que simplemente se le predica yo soy el Dios de tu generación de tu apellido de tu casa y de los tuyos si alguien recibe esa palabra dígame un fuerte amén por favor levanta tus manos ponte de pie ponte de pie en este momento levanta tus manitos al Señor y quiero que le digas conmigo Espíritu Santo yo te doy gracias por hablarme a través de tu palabra levanta tus manos tú que estás aquí en el templo tú que estás tal vez viendo esta palabra levanta tus manitos y dile Señor hoy recibo lo que tú me has hablado hoy me enseñaste que yo debo dejar todo en las manos tuyas y entrego en tus manos todo lo que estoy pasando abre tu boca y entregale al Señor yo no sé con qué carga viniste hoy no sé con qué adversidad viniste hoy no sé cómo se llama tu necesidad tu problema tu desierto pero entrégalo a Dios en sus manos y dile Señor esto se sale de mi control yo no sé qué hacer Padre pero hoy me enseñaste que tú eres justo hoy me enseñaste que tú eres bueno hoy me enseñaste que tú eres poderoso hoy me enseñaste que tú eres misericordioso y entrego en tus manos mi situación para que muestres tu poder para que muestres tu gloria para que formes mi vida para que me enseñes a vivir como tú quieres que viva para que mis generaciones te amen Señor y si en medio de este desierto va a brotar un milagro con el cual ellos crean en tu nombre valdrá la pena cada lágrima que derramé si este desierto hará que mis hijos vuelvan a ti valdrá la pena cada lágrima que derramé si esta prueba hará que mis generaciones mis nietos mis bisnietos los que vienen después de mí reconozcan el poder de Dios valdrá la pena cada dificultad pero hoy suelto el control de mi problema suelto el control de mi desierto y dejo todo en las manos del Señor hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús que alguien diga un fuerte amén amén y amén aplauda a Jesús con fuerza por favor aplauda al Señor con fuerza acabas de recibir una palabra preciosa titulada deja todo en las manos de Dios sé que no es fácil sé que no es sencillo especialmente cuando lo que le tienes que entregar a Dios es algo que tú quieres que se resuelva de una manera específica o en un momento específico pero creo que has escuchado la palabra y sabes que no hay nada mejor que depositar toda nuestra fe nuestra ansiedad nuestras preocupaciones en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros quisiera hacer una oración por ti en este momento pero antes de hacer esa oración quiero que escribas en los comentarios dejaré todo en las manos de Dios vamos escríbelo dejaré todo en las manos de Dios y ahora quiero que si puede levantar una de tus manitos lo hagas o extiendas tus manos hacia esa pantalla hacia ese televisor donde estás viendo esta predicación y ores conmigo al Señor y le digas Espíritu Santo aunque es difícil aunque por momentos me ha costado hoy decido dejar todo en tus manos lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas lo que yo no puedo cambiar en mis fuerzas hoy deposito mi confianza plenamente en tu palabra y en lo que hoy me has enseñado bendigo tu nombre Señor y te pido aumenta mi fe para creer y confiar en ti aunque mis ojos no vean cambios para creer y confiar en ti aunque las circunstancias de repente se levanten recias y sean fuertes en mi contra declaro en el nombre de Jesús que con los mismos ojos que he visto los momentos difíciles con esos mismos veré la mano de Dios moverse a mi favor a favor de mi casa de mi familia de mis hijos de mi salud hoy lo creemos Padre y te damos gracias por siempre hablarnos siempre fortalecernos y siempre ayudarnos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén te quiero dejar un fuerte abrazo en este momento escríbenos en los comentarios desde qué ciudad viste esta predicación qué horas son mientras la estás viendo esto nos ayuda a deleitarnos unos a otros en estos espacios donde semana tras semana estamos trabajando para que usted pueda recibir una palabra pueda ser bendecido pueda ser edificado les enviamos un abrazo a todos y como siempre si todavía no se ha suscrito suscríbase a nuestro canal active la campanita déjenos un comentario presionele me gusta y si cree que esta palabra puede bendecir a un amigo a un familiar a un conocido o a alguien en su entorno compártasela y pido yo que esta palabra pueda ser de bendición para todos aquellos que la escuchen que el Señor los bendiga y los guarde que la escuchen y los guarde a un conocido